Hola gente de youtube, Santiago Gaston Eh, 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 ah, ve la facha Qué lindo que soy, eh Baby, no me llame, ya estoy ocupado Gracias a la gente que me estás mirando en Instagram, en TikTok, estoy haciendo muchos videos Mira, vale, en Instagram A ver que uncho todo Mira, eh, qué lindo que soy Bien, te voy a mostrar la facha que tengo Mira Hoy me estaba sacando fotos, ¿sí? Disculpan Qué lindo, vayan ahora en Instagram que estoy haciendo fotos, videos Una gente Quiero mucho que todos me están siguiendo Estamos subiendo, miren Estamos subiendo muchos videos ¿Alguien me saca el entresol? Baby, no me llame Tengo la casa sola, eh Mira, gente Estaba subiendo, eh, eh... Estaba subiendo muchas fotos en Instagram, eh... Muchos videos en TikTok, en Instagram, eh... Eh... nada gente le quiero mucho a todos me están mirando, si vienen lindos videos que facha